Una mujer comienza sus vacaciones incapaz de distinguir si llora porque acaba de morir su madre o porque ha muerto la niña en la que su madre terminó convirtiéndose tras una década de Alzheimer. La escritora Rosa Peñasco nos muestra los recuerdos de las vidas de una y otra. Las etapas de la enfermedad y la cantidad de juegos y terapias que idearon para sobrellevarla desencadenan una rocambolesca mezcla de roles, personas, personajes y espacios. Gracias. Gracias. Gracias.